Hoy ni me he pintado ni nada, ¿para qué le dices? Ah, pues yo sí, yo de momento... bien, ¿eh? Llevo tres días y los tres días... Chapa y pintura. Y mirad... Y es que mi padre se había dejado la llave dentro de la habitación. Bueno, muy buenas amigos y amigas. Creo que ya vamos a comenzar el segundo vlog de este viaje, creo, no sé, cómo me organizaré con los vídeos. Nosotros ya hemos desayunado y ahora nos vamos a tomar un cappuccino porque allí la bebida, la verdad es que chocolate, café... No, no es muy buena en el hotel y yo necesito algo que me dé energía, que me recargue las pilas para todo el día. Hoy nos vamos a ir a la parte asiática, a dar una vueltecilla por allí. En un principio me quería levantar muy temprano y ir a la Torre Galata para hacerme alguna fotillo, porque como no te levantes temprano eso se pone horrible para hacer fotos, pero no. No. El cuerpo no me ha pedido levantarme a las 7 de la mañana para una foto, amigos. Espero que a lo largo de esta semana o la semana que viene, pues algún día tenga la energía suficiente para eso, pero hoy no. Hoy no. Así que bueno, vamos a ver lo que hacemos hoy. Bueno, pues aquí estamos tomándonos un cafecito y un cappuccino. Mirad qué cremoso. Está súper bueno. Y una de las cosas a tener en cuenta aquí es que hay cosas que están igual, ¿no?, de precio. Pero, por ejemplo, el cappuccino está como a la mitad de precio que en Madrid, por ejemplo. Así que, oye, pues es un punto positivo. Este es un buen sitio para tomar café. Es un buen sitio, sí. Se llama Espreso Lab. Es que estoy buscando, a ver, nombre, pero bueno, aquí, mira. Espreso Lab. El Lab. El Lab. No, Lab, no. El Lab. El Lab, que está bien, está muy light. El Lab, el Lab, el Lab. El Lab. Yo no sé si los escucháis a mis padres, pero estamos en Cadicoy, ¿no? Vamos a ver un mercadillo que la vez anterior, el año pasado, quería ir, no pudimos porque no lo encontré. Y este año, pues, hemos tirado de taxi y perfecto. Así que merece mucho la pena. Si queréis venir aquí al mercadillo de Cadicoy, que son los martes, perdón, en taxi. ¿Cuánto ha pagado? Tres euros desde el puerto de Cadicoy. Mamá, mira, 30 alidas turcas en las colonias. Gracias, 30 alidas, 30 alidas, 30 alidas. Ya, ya, este mercadillo es súper barato, está en la parte asiática. Bueno, os lo voy a enseñar un poquito. Las alfombras turcas, pues a mí no me desagradan, ¿eh? Hay algunas muy bonitas. Pero claro, ¿cómo me llevo yo una alfombra, amigos? Hay gente que se las envían, pero aquí no. Mira, aquí también hay agua, ¿eh? Si queréis agua. Bueno, venga, vamos a mirar. Mirad, mirad qué bonito es. Guau. Ah, sí. Las típicas cortinas turcas. ¿Qué os parecen, amigos? ¿Os gusta? Es enorme este bazar. Increíble. Mi madre ahora mismo está inspeccionando la zona. No, estoy inspeccionando que esto guardaría es precioso. Bueno, aquí hay que mirar mucho y seguro que algo encontraremos, pero hay que mirar, porque todo no interesa ni está bien, ¿sabéis? Mirad, tienen hasta tuppers. ¿Qué me decís? Ya os digo, es un mercado, un mercadillo muy para el local, ¿no? Para la gente local de aquí. Pero bueno, cada vez hay más turistas, ¿eh? Al principio no había nadie y cada vez hay más. Mirad, mirad. Increíble, ¿eh? Aquí hay galerías preciadoras. Hay ropa deportiva. Hay colonias. Colonia de 10 euros, que luego no huele nada. Mirad, ahí están los perfumes y las colonias, pero... No huele nada. Yo no sé. Eso cuánto va a durar. Creo que va a ser como la colonia de Benidorm, ¿te acuerdas? Sí, igual, pero es que el Benidorm a tu madre le sacaron la pasta. Ya ves, mirad. Y aquí la tienes por cincuenta. Aquí tienen la Vía Bell también. ¿La estás viendo? La Vía Bell, Chanel, yo no sé. Oh, thank you. Oh, thank you. También tienen... Yo no me he cargado todo. Ay, mira. También tienen joyería varia. ¿Veja que vendía una pared? Bueno, sí. Bisutería varia, mejor dicho. ¡Gracias por ver el video! Amigos, ya estamos en el restaurante Big Mamas. No sé cuántas veces hemos venido aquí. Se lo estaba comentando a mis padres. Las tres veces que hemos venido a Estambul, hemos pisado este restaurante. Y bueno, hoy comida que no sea turca, porque no podemos más. Llevamos un día y medio y no podemos más. Yo he pedido pasta, espaguetis a la napoletana. Mi madre es que lleva comiendo ensalada los tres días que estuvimos aquí, los días y media. Es que es lo único que me apetece, Lorena. Pero esta ensalada no lleva tanto follón de... Mejor. ¿Y tú qué has pedido, papá? Mira, una doble cheeseburger. Una doble cheeseburger, sí. Tiene buena pinta, ¿eh? Pues nada, esto es lo que vamos a comer hoy. Ahora lo podemos hacer, Lorena, que venimos otro día al centro comercial y comemos aquí. Sí. Claro, eso, ¿eh? Y ahora descansamos... Bueno, amigos, pues ya nos vamos. Ahí estaba el restaurante Big Mamas. Si venéis a Uscudar, parte asiática, totalmente recomendable. Nos hemos gastado la mitad aproximadamente de lo que normalmente nos estamos gastando. Y hemos comido el doble de mejoras. Y hemos comido increíble. Pero porque a nosotros la comida turca no es que nos guste mucho. A ver, si hay que comérsela, pues se comí punto, ¿no? Pero no es de mis favoritas y tampoco la de ellos. Entonces, bueno, de vez en cuando vale, pero no siempre. Y nada, nos vamos a ir ya para el hotel porque hay que descargar. Hemos comprado varias cosillas, entre ellas porcelana. Madre mía. Bueno, lo he dicho, ¿no? Había cada cosa que... Las hubiésemos llevado todas, pero no podía ser, amigos. Porque más que nada por la maleta y el peso, ¿sabéis? Ya no por el espacio, sino por el peso. Y luego ya veremos, a ver lo que hacemos. Hoy hace más calor que ayer. Mucho más calor que ayer. Y pues hay que acercarse al ferry, sí, a la zona del puerto. Y ver Minonu, Cábatas, alguno de estos. Y bueno, pues eso, vamos a descargar todas las cositas y luego veremos a ver lo que vamos haciendo. Nos estamos tomando con mucha calma, ¿sabéis? Este viaje, mirad que yo tenía itinerario, pero casi no lo estoy siguiendo. O si lo sigo, de cuatro cosas hacemos una o hacemos dos. Muy tranquilos y mejor así, ¿no? Pero bueno, hoy hemos visto este bazar, que era nuevo, para nosotros, no lo conocíamos y está bien, ¿no? Ya que es nuestra tercera vez, pues por lo menos ir conociendo alguna cosita nueva. Y que nos gusta, como los bazares. Qué pena, con lo bonita que es, no se ve. Está tapada. Pero es que hace poco estaba tapada a la mitad y ahora la han tapado entera. Bueno, amigos, ya estamos en el hotel, hemos llegado. La verdad es que cuando hemos esperado el ferry de Uscudar a Eminono, ostras, hacía calorcito, ¿eh? Y para que lo diga yo, más que nada estaba sufriendo para que no me quemase, porque muy mal por mí, muy mal por mí no me he puesto crema. Ahora, siempre tengo la, no sé, la manía, por decirlo de alguna manera, que solamente me echo crema cuando me voy a la playa o a la piscina. Ya, ya lo sé. Igual que yo, ¿eh? Muy mal. Sí, pero tú eres más oscurita de piel, entonces... No, pero muy mal, pero yo ya porque tengo ya las manchas. Claro. Pero tú como no te pongas de cara, dentro de mí vas a tener unas manchas... Es que hoy creo que ni de la cara me he puesto. Porque tu padre sí, porque se lo ha puesto. Pues no, así que muy mal por mí. Muy mal por mí. Ahora nos vamos a duchar, nos vamos a arreglar y nos vamos a ir a Nisantasi. Nisantasi es un barrio de Estambul que... A ver, la verdad es que no tiene nada ese barrio. Es un... Lo podríamos... A ver... En Madrid podría ser... Equiparar con... No sé, Serrano. Serrano. ¿Qué más? ¿Qué más podría decir? La castellana, ¿vale? Y sobre todo lo que hay, aparte de tiendas de lujo, Pues hay restaurantes. Entonces vamos a ir a un restaurante que es súper famoso. Bueno, tiene varios en Estambul y también fuera de Estambul, fuera de incluso de Turquía. Supongo que en Turquía tendrá también varios. En Londres tiene uno. Lo voy a dejar por aquí como se llama. Es el de... ¿Este que echa la sala así? Mi madre no sabe cuál es, pero... Es famoso, es muy famoso. A ver qué tal. Yo no he reservado. A lo mejor no se podía ir sin reserva. Vamos a ver. Y si no, pues vamos a otro sitio y punto. No hay problema, ¿sabéis? Y ya está. Hoy tampoco vamos a hacer nada del otro mundo. Mañana sí que toca... Día más movidito, por llamarlo de alguna manera. Porque vamos a ir a... A un... ¿Cómo se llama? Las Islas Príncipe. Pero no me sale el nombre. Siempre bullucada. Ya sabéis que nos encanta. Y nos gustaría recorrer un poquito más la isla. Pero vamos a ver si se puede. Porque el calor también nos limita mucho. Y... Bueno, me ha encantado. Me ha encantado el mercadillo este. El bazar. Mucho más que los del año pasado. Es inmenso. No nos ha dado tiempo a verlo todo. Porque al principio... Está como dividido en dos plantas. Y hemos visto la primera planta que era... Pequeñito. Hemos dado varias vueltas y digo... Ya está. Qué raro. Si yo había visto por Google. Maps. Que era bastante grande. Y nos hemos fijado de que había una planta abajo. Y era inmenso. Y bueno. Pues hemos visto algo. Digamos que hemos visto un 30% de lo que... De lo que es el mercadillo en sí. Así que a lo mejor el martes que viene volvemos. Porque como todavía el martes estamos por aquí. Veremos. Porque tiene una vajilla. Había unas vajillas. Que algún plato nos hemos llevado. Ya lo veréis en el hall que hagamos. Pero claro. Todos nos podíamos llevarlo. Entonces como el martes ya... Estaremos ya muy cerca. Irnos a Madrid. Tantearemos. Y dependiendo de cómo pesen las maletas. Y cómo vayan de cargadas. Pues se compra más o no. Porque había una vajilla preciosa. Y además un precio. 25 liras turcas cada plato. ¿Cuánto es eso? ¿20 céntimos? ¿30? No sé. Ni un euro. Ni un euro. 2 horas later. Iba a entrar el jamán, chicas. ¿Queréis verlo? Yo siento el jamán y mira. Venís. Mira. ¿Por qué haces así? Porque ya vi. Hace mucho calor. Hace mucho calor. Esto es un jamán. Creo que es más grande que el del año pasado. Hace una temperatura el hostia. Mira. Mira qué bonito. No sé si sale. El calor sale de arriba. No sé dónde cojones. No sale. Este es el jamán para que lo se... Y tú vas muy apropiada para el jamán, mamá. Sí. Yo voy... Y a la turca. Hoy voy de hippie. De que voy a hacer la danza al vientre. Y ya está. Os voy a enseñar el outfit de esta noche. Quiero cambiarme. A ver, me he llevado modelitos casi para todos los días. Cambiarme dos veces. Por la mañana y por la noche. Casi todos los días. Veremos. Hoy me he puesto... Bueno, voy de estreno. Si es que casi todo lo que me he traído es de estreno. Me he puesto esta camisa. Que además os la enseñé cuando... Cuando me la compré, a los pocos días. Que me la combiné con este pantalón azul. Y bueno, pues así es como voy. Me gusta muchísimo. Me la he metido por dentro. Las sandalias son de mi madre. Porque yo tengo unas beige que me las compré. Y esto nunca lo hagáis, amigos. Nunca os tenéis un calzado de viaje. Porque os puede molestar y hacer rozadura. Como ha sido mi caso. Entonces, bueno. Pues me he puesto estas de mi madre. Que es un número más. Pero espero que no me haga daño. No, tú tienes el primaver. Sí. Y me combina. Y luego, en cuanto a complementos, pues... Me he puesto los mismos. Los complementos sí que quiero ponerme uno por día. ¿Sabéis? Todo para el mismo día. Porque si no me hago un lío. A no ser que lleve un outfit muy diferente al que me he puesto por la mañana. Así que bueno. Además, me he puesto manga larga. Porque aquí en Estambul las noches son más fresquitas. Por lo menos para mí. Entonces, aparte de esto, me voy a llevar la chaqueta. Ahora le pido. ¿Me vas a poner el guante? Claro. Amigos, un pequeño adelanto del Hulk. ¿Qué vais a ver? Esto se lo ha comprado en el bazar que hemos ido esta mañana. Vosotros sabéis, chicas, que yo la casa de los móviles es mi pasión. Tengo de toda la manera, de todo así. Parece que otro móvil. Parece que he cambiado de móvil. A ver, y no he cambiado de móvil. Pero me he comprado otra de Starbucks. ¿Verdad? Sí. Yo voy a decir una cosa y esto es verídico. En mis 29 años creo que es la mejor hamburguesa que he probado en mi vida. Me ha encantado. Claro. Mi padre no se ha pedido una hamburguesa porque esta mañana ha comido hamburguesa. Entonces él se ha pedido un taco. ¿Taco? No, taco. Un taco que claro, picaba un poquito. Pero lo mejor allí son las hamburguesas y la carne en general, ¿no? Porque es un sitio de carne. Así que si vais, no solamente está en Isantasi. Hay bastantes por Estambul, incluso por otras partes del mundo. En Londres creo que hay otro. Entrad porque merece la pena. Se os gusta la carne sobre todo. Así que me ha encantado. Estamos a donde? En la plaza de la Navidad. Ahora estamos en un sitio muy chulo. Dentro de la calle Stiklan. Ya al final hay como una especie de Navidad. No sé cómo decirlo. Sí, se entra por aquí. Hay una especie de túnel. Entráis al túnel, ¿no? Al túnel del tiempo. Y os encontráis esta placita. Y os encontráis la corrala de Navidad. Porque es que mira... No, pero está súper chulo el lugar, ¿eh? Ya, pero es una corrala de Navidad. Como no celebran la Navidad, pues que hacen que lo ponen todo decorado de Navidad. Y aquí nada todo el año. Mira, ahí hay una tienda que pone Hansel y Gretel. Y es de chucherías. ¿Te acuerdas que el año pasado compramos alguna tucería? Sí, sí. Un día nuevo. Y estamos en Buyucada. En las Islas Príncipe. Mucho calor, mucha humedad. La verdad es que se nota de un año para otro la cantidad de gente que ha venido. Wow, increíble. En el barco íbamos, como sardines en lata, el barco era un poquito viejo. Y luego encima había muchísima gente. Entonces se juntaba que no había aire acondicionado, el barco un poco caca, gente. Pero bueno, hemos podido llegar bien. Y es lo importante. No hemos querido madrugar. Entonces son como la... Mira, ahí lo marca. Una y ocho, para ser exactos. Sí, vas a comer aquí. Sí, vas a comer aquí. Vamos a dar una vueltecilla por la isla. Rápida, porque tampoco... Es que hace mucho calor, amigos. Esto no se puede... No se puede aguantar. Es imposible estar en el sol más de cinco minutos. Entonces daremos una vueltecilla por aquí. Y luego buscaremos un sitio para comer. Y cuando comamos, iremos a la playa. ¿Un sitio que hay? Porque ya sabemos que ninguno tiene aire. Pero por lo menos que se esté... Yo creo que el del año pasado, bueno, y el del otro, que es el mismo, había sopa de ventejas. Así que yo creo que vamos a repetir. Ostras, luego cuando nos vayamos tenemos que comprar uno, ¿eh? Aquí son muy famosos los helados de... De Buyukara. Sobre todo ahí, en Roma, Don Durma. Don Durma es helado, en turco. Bueno, pues nada. Vamos a tomar algo, porque nos hemos sentado a... A refrescarnos un poquito por dentro, porque estamos... Que no podemos más. Yo he pedido una... Bueno, mi madre y yo. Una limonada. Ah, mira que... Una pintada. Ah, bueno, los tres. Los tres limonadas. Os la voy a enseñar. La limonada aquí es súper... Famosa. Bueno, aquí, en general, en esta... Sí. Puro limon, cien por cien. Pues eso, que esta heladería, tengo entendido que es muy famosa y los helados están muy buenos. Aquí en las Islas Príncipe hay muchísima casa, por no decir todas, de madera. Con sus persianas de madera. Yo no sé qué tipo de planta es esta, pero hay un montón. En color morado, preciosa. No sé, mirad. Qué bonito es. Un aspecto así envejecido. Es bonito, ¿eh? Me encanta. Mirad, me he encontrado con el Príncipe de Belén, por aquí. Aquí estamos todos. Desde hace dos años, dos, tres años, ya no hay caballos. Menos mal, ¿no? Porque antes la isla estaba llena de caballos que te llevaban a diferentes puntos. De ropa. Sí, tiraban los caballos de un carrito, tal, ¿no? Y claro, pues estaban en muy malas condiciones. Entonces, desde hace dos años, hay autobuses que no van con gasolina, son eléctricos. Y primero, mejor para los caballos, que estaban en unas condiciones pésimas. Y luego para la isla también, ¿no? Porque olía fatal. Y tema sanidad, ¿no? Estaba, bueno. Insalubre total. Así que, punto positivo por ese lado. Y bueno, pues aquí, como veis, hay un montón, ¿no? De restaurantes y tal. Además, corre una brisita, que está súper bien. Así que ahora dentro de un rato, pues, nos sentaremos. No, pero no sé. A ver, a ver lo que tienen aquí. Vamos a mirar. Os lo voy a enseñar para que veáis un poquito. Este sí que tiene sopa de lentejas. Es que a mí me apetece sopita. Aunque hace mucho calor, pero me apetece sopita. Y sobre todo, pescado. Claro. Quiero un sitio donde haya sopa. No hay ningún sitio. Hola. Hola. Ah, look. Luego más tarde. You're looking free. No man. Es gratis, mira. Ok. Thank you. No man. You're looking free. Nos está diciendo el hombre que miraré gratis. Que no pasa nada. Que miremos lo que queramos. Bueno, sobre todo pescado. Ensalada está muy bien, ¿no? Fresquita. Y a mí me apetece la sopa. Que no es que apetezca mucho, pero por el tipo de clima que hace ahora, que hace calor. Pero me da lo mismo. Tengo ganas de sopa. Bueno, luego vendremos. Aquí hay un pasadizo dentro del puerto. Y hay alguna con otra tiendecita. Está muy bien. A esta siempre entrábamos. ¿Te acuerdas? Sí, pero hoy este año no me gusta. No hay nada interesante. Luego a la derecha también hay más tiendas de gafas, bolsos. Pero no hay interesante. Complementos. No hay nada interesante. No hay nada interesante. Y bueno, aquí también hay mucho perrito. Mira, los perros hacen caritos. Vagabundo. Aquí hacen casi todos los gatos. Pero a los perros pasa. No, también a los perros le dan de comer. Pero no sé, los gatos como que son más famosos aquí. En Turquía. Aquí en Turquía los gatos son famosos. Los perros no tanto. Justamente está el pasadizo este. Enfrente de la placita principal. Y bueno, mirad. Mirad qué diadema me tienen aquí. O sea, más sortera imposible. Bueno, al final hemos cambiado de opinión. Hemos venido a un restaurante nuevo. Que está, vamos, al ladito. Del mar. Mirad todas las gaviotas. Que no tienen ningún problema en apoyarse ahí. Mi madre ya se ha hecho amiga de una. Vale, es amiga mía. Y como se descuide, se lleva las gambas ahora. Que es mi amiga. Mira, mira, mira. Por eso es una gamba y se la lleva. Me ha dado miedo. No sé por qué se ha puesto. Sí, sí. Me da un poquito de miedo, respeto. Es que está haciendo mucho amor. Porque se acercan mucho. Se acercan mucho. No te como a mi comida, ¿eh? Porque como le des algo, vienen todos. No puedo, porque viene toda la manada. Y a ver qué hacemos, hijo. Mira cómo te mira. Es que a ver qué hacemos luego. Claro, no le ha dado nada. Me tengo a mepino. Mirad qué ensaladita, amigos. Bueno, la ensalada vale siempre, que no puede faltar. Esta no la hacemos nosotros nunca. Esta parece que tiene aleje. Pero esta vez lleva nueces también. Mirad. Lleva nueces. A ver. Está buenísima. Es súper sencilla y también se puede hacer en casa, ¿eh? Porque no lleva nada en otro mundo. Es muy bueno. Sí. ¿Qué te pareció el picadillo que hacemos para los boquerones? Mirad. O sea, para los de jil. Este es el restaurante donde estamos hoy. Con poco. Lido Restaurant. Lido Restaurant. Lido Restaurant. Lido Restaurant. Lido Restaurant. Un día. ¡Suscríbete! ¡Mira, mira! Y es Cáscara, ¿eh? No, la Céscara ya no la gusta mucho ¡Te habéis engañado, cabrones! ¡No lo quiero! Es Cáscara, cabrones Pero así todo como los huele ¡Ay! ¡Se lo hace! ¡Ay, Señor! ¡Esta pelada se le echa! ¡Ya, ya! ¡Ay, no hay! ¡Mira que no hay! ¡No hay, no hay! ¡Ya está, vete! ¡Vete, vete! ¡Y no mires atrás! Es que la Cáscara no le gusta Pero a mí la cabeza y la cola ¡Ay, que mi amigo! Bueno, aquí también hay bastante bicicleta Se puede ir en bici Mi madre como que no, no le apetece No le llama Mirad qué cositas tienen aquí, amigos De madera ¿Has visto, mamá? ¿Lo tienen pintado? Sí, la piedra ¡Ay, qué bonito! Mira qué bonito Si tuviésemos una casa Para colgarlo fuera Es precioso Sería, vamos, divino Tiene esto para colgar, ¿eh? ¿Tiene esto para colgar? Sí, para colgar ¡Ah, sí! ¡Qué bonito! Tiene otra casa, ¿eh? Ya Aquí tienen colgados los chorizos De cantimpalo No, son de plástico No, de plástico O sea, estos son de plástico Pero aquí venderán No de cerdo No sé de qué será, de pavo O de lo que sea De cabra ¿De cabra? Vamos a ser de cabra Bueno Mirad qué cositas más bonitas Esta es la flor que os decía Que está por toda la isla Yo no sé cuál será Tú no lo sabes, ¿no, mamá? No Tú no entiendes de flores ¡Uy, que me caigo! No entiendes a mi madre de flores Debe ser la época de floración Porque hay un montón O no O fue en primavera Y continúa No lo sé Pero luego mirad Hay algunas fachadas Que mirad cómo están, ¿eh? Parece que se va a caer Luego en la zona del interior, ¿no? También hay restaurantes Aunque yo preferiblemente Si tengo que elegir Pues mejor comer donde hemos comido, ¿no? Corre más el aire Y... Bueno Aquí está muy bien Porque hay tiendecitas Y... Mola, ¿no? Callejar un poquito Y verlas Pero luego para comer Mejor en la zona del puerto Que está nada A dos minutos Ya lo estoy viendo El agua Así que bueno Lo bueno de hoy Es que estamos encontrando Muchas sombras Y por lo menos Se puede andar un poco Por cierto, no lo hemos dicho ¿Eh? Sí, por aquí hemos venido ¿Eh? Sí, por aquí hemos venido Que al final hemos cambiado de planes Que vaya todo el rato Bueno, vamos a terminar Nuestro día Aquí en Buyukara Con un heladito Mirad Más grande imposible Veremos A ver si me lo termino Aquí los helados turcos son un poco más chiclosos Y mirad Ya se me está derritiendo Así que bueno Voy a ello A ver qué tal está Pues aquí estamos Comprando castañas otra vez En pleno verano En pleno verano En pleno verano Todavía A día de hoy Me sorprendo De esto ¿Tú no? En pleno verano ¿Y qué castaña? Bueno, vamos a bajar por esta calle Vamos a coger el bus Nos vamos a la zona de Eminonu A ver qué pinta tienen Pues la verdad es que son bien grandes Pero a ver quién mete mano ahora No, espérate un poco Están ardiendo Están ardiendo Muchas veces cuando Vamos a un restaurante Nos traen esto No, no me pica lo grande Que es como si fuese Una típica tapa, ¿no? Española Sí, pero no me pica Son olivas, ¿no? No me pica Son olivas machacadas Aquí el pan siempre tiene una pinta ¿Cuál es? Mira No siempre Aquí sí, pero no siempre Hombre No en todos los restaurantes Pero en muchos sí, eh Mira Ah, lo tienes tú ahí Está bueno, pero se los residuos Son olivas Parece como ¿Sabes lo que me recuerda? Sobrasada Ah, sobrasada No Pero no creo que sea sobrasada aquí No, hombre, si no la conocen No la conocen Sabe a especie No sé qué es esto Pero no pica Bueno Y está bueno Lo voy a probar Bueno, mirad Hemos pedido a mi madre y yo Un mojito De strawberry Fresa Y dice que sabe mucho a spray, ¿no? Es de spray Spray con fresa, supongo A ver Y alba buena Está fuerte No está muy dulce Sabe de todo menos a mojito Sabe de todo menos a mojito Y mi padre se ha pedido una pizza Por lo menos es distinto a tanta carne torta Sí Que era la mini Y mira la mini como es Mira que era la mini, sí Así que bueno, pues esta es nuestra comida de hoy Nuestra cena Vamos a probar ¡Suscríbete!